Se estima que la población menor a los 25 años pasa más de 14 horas a la semana frente a un aparato electrónico como tableta, celular o computadora. Los adolescentes dedican más de seis horas diarias a esta actividad y los preadolescentes cuatro horas y media, tiempo que seguramente ha aumentado de manera exponencial con el confinamiento y distanciamiento social aplicado para prevenir la propagación del COVID-19. Pero este uso excesivo también podría traer consecuencias para la salud. La luz artificial LED azul que utilizan dispositivos como celulares, computadoras o lámparas podrían acelerar el envejecimiento de acuerdo con un estudio de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos. Hagagi Vultubix, coautora del trabajo e investigadora de la Facultad de Ciencias de esa casa de estudios, recomendó a las personas no usar dichos aparatos por mucho tiempo en la oscuridad, activar el modo nocturno que traen la mayoría de los dispositivos y utilizar anteojos con lentes de color ámbar para filtrar la luz azul. La investigadora, quien estudia los relojes biológicos, descubrió que la luz acelera el envejecimiento, lo que se obtuvo al someter a moscas a luz LED por 12 horas diarias. Las moscas expuestas a la luz mostraron daños en las células de retina, las neuronas cerebrales y tuvieron una aceleración de la locomoción, es decir, en su capacidad para escalar paredes, lo que es un comportamiento común. Mediante una publicación de la Universidad, Kivultubix señaló que las personas están sujetas a cantidades crecientes de luz en el espectro azul. No obstante, la iluminación LED en la mayoría de los países desarrollados no se ha utilizado lo suficiente como para conocer sus efectos a lo largo de la vida humana.